¿FMS es el culpable de la muerte del freestyle? Todos recordamos los años dorados de la disciplina. En cuanto a virilidad se refiere, de 2017 a 2019, podría considerarse que el freestyle estaba de moda. Los grandes íconos de su época regalaban enfrentamientos que a menudo alcanzaban millones de visitas. Las batallas eran un tema de conversación entre la juventud de esos años, al grado de que la carrera de freestyler se volvió una aspiración para los adolescentes de la época. En las fiestas no faltaba el sujeto que quería ponerse a rapear. Es que me flipaba esa época, tío, porque se caía la grada a trozos, tío. O sea, se caía la puta grada a... O sea, fíjate la peña que hay aquí. Según filtraciones recientes, las ligas profesionales de freestyle en todos los países hispanohablantes están por tener un parón indefinido en pleno curso de la temporada. Parón que no había ocurrido nunca antes y que está obligado a darse porque no se están vendiendo entradas suficientes. Para Urban Roosters, está siendo insostenible económicamente continuar realizando jornadas dada la situación. Situación que por diferentes motivos podía verse venir desde hace ya algunos meses. Me parece que hacer un parón de unos meses no creo que realmente solucione nada, ¿sabes? Cuando FMS inició como proyecto innovador y ambicioso, acumulaba en los directos de sus jornadas cifras que sobrepasaban el par de millones de espectadores. Actualmente, aún con la regénesis, las jornadas llegan con complicaciones al cuarto de millón. Las batallas subidas individualmente tienen una media menor a las 100k visitas. El crecimiento se ha detenido. Han ido desapareciendo competencias de renombre, tales como AA, God Level, BDM, entre otras, por razones similares a las que están provocando el parón. ¿Qué es lo que ha hecho que brillemos con cada vez menor intensidad en la cultura popular? Una de las razones puede ser encontrada en el aumento excesivo de eventos por cada fin de semana. Se pasó de tener una Red Bull al año, y poco más, a encontrarse cada 7 días con internacionales o jornadas de FMS coincidiendo entre sí. El pico de viralidad ofrecido por las batallas en los años mencionados promulgó la falsa ilusión de que un modelo en el que hubiera giras de competencias muy recurrentes iba a ser sostenible por un tiempo muy prolongado. Lo que no se consideró es que el momento más alto del fandom del freestyle, como con cualquier moda emergente, iba a tender a disminuir y a estabilizarse o a desaparecer. Los aforos llenados en algún momento no iban a poder ser cubiertos siempre. Tampoco se tomó en consideración que todo producto en un sentido de vista empresarial, una vez que aumenta en demasía su oferta, la demanda del mismo se ve afectada. ¿Ustedes son los que querían que el freestyle fuera un deporte? ¡A chuparlo! ¡Ahí tienen! Aún con eso, en los últimos años se han podido llevar presentaciones a sitios como la Kings League en el Camp Nou, a los Slam, a los premios de TikTok, entre otros. El freestyle sigue gustando a la gente que tiene su primer toma de contacto con él. Sin embargo, hay una dificultad que no se tenía antes para captar nuevo público. Tal parece que la profesionalización ha solidificado de alguna manera el circuito, pero también lo ha cerrado un poco más a un nicho más específico. En los últimos años, con la forma de valorar el formato FMS, se ha incrementado la tendencia a valorar un aspecto, el del contenido. Al ser este aparentemente mejor calificado por el sistema, esto ha creado una corriente en la que el show, los rapeos y el espectáculo en general han pasado a un segundo plano. Dicho por muchos, volviendo más grises las batallas. Esto no solo ha ocurrido en la élite del circuito. Muchos de los cientos o miles de jóvenes que buscan ascender la liga de su país para hacerse acreedores de un sueldo mensual, adaptan su estilo a lo que el panorama pide, o por lo menos, a lo que puede verse que es el perfil que más resultados entrega. Que las victorias se ven una obligación con una forma estricta de conseguirlas impide el surgimiento natural de propuestas diferentes. En la actualidad, pueden observarse competidores ascendidos sin ningún tipo de identidad. Sin un personaje, suficientemente formado más interesados por asegurar puntos a cualquier costo que por brindar un papel entretenido o memorable. Si sumar más que su rival implica distraerlo, aunque eso afecte el espectáculo, lo harán. Y no es completamente culpa de ellos. FMS se encargó de moldear ese modo de competir, monopolizando competencias y dejando también sin identidad a las mismas. Nacionales como BDM o Supremacía, a las cuales antes se quería asistir por el prestigio que daba ganarlas, la experiencia y la oportunidad de ir a otro país, una vez que pasaron a formar parte del ranking, no fueron más que otro cúmulo de puntos a perseguir. Lo mismo ocurrió con prácticamente todas las competencias. Cuando se instrumentaliza una disciplina en gran parte artística, de esa manera, lo que se consigue es que la gente que la practica busque ser efectiva, no espectacular. El potencial público nuevo no quiere escuchar un doble sentido rebuscado. Quiere ver a una persona humillar a otra, sin importar cómo sea. No rapear para organizaciones o para raperos, rapear para el público que consume nuestro show. Mejor ando haciendo freestyle, necesito estar fuera del circuito y necesito estar lejos de la influencia de todo lo que conlleva el circuito. No dejen que la presión de la competición arruine el lado artístico de esta presentación. Personas que sabían realizar muy bien su labor de humilladores profesionales, en la actualidad ya no forman parte de sus ligas. Gente que era una garantía de show y que, por lo que el panor nos indica, fue un error dejar ir sin haber hecho todo lo humanamente posible para que se quedaran. Gente como Woz, Trueno, Jace, Papo, Asesino, los dos últimos mencionados habiendo declarado en entrevistas que su partida tenía que ver con una falta de entendimiento entre la organización y sus representantes. Superestrellas, las cuales, sin duda, ayudaban a solventar la problemática que actualmente se atraviesa, pues los ídolos más grandes siempre asegurarán la compra de un boleto para verlos brillar. El error más grande por parte de FMS pudo haber sido considerarse más grande que el freestyle mismo, que las personas que construyeron ese campo sobre el cual, en algún momento, fue factible echar a andar una liga. Se tuvo la falsa creencia de que todo continuaría sobre ruedas con un o sin ellos. Cosa que no sucedió. Vamos a hablar de quién apoya a quién. Nosotros hemos apoyado a FMS muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vos sos dueño de un montón de ligas, sacas a las figuras de una de las ligas más importantes con más repercusión a nivel internacional, la gente reacciona. Y como que siempre nos han tenido las ligas así como que ellos van a decir que sí, ellos van a ceder. Muchas ligas cambian el calendario como quieren y quieren que tú cedas siempre, ¿sabes? Como que ellos van a ceder. Ellos necesitan venir aquí. El freestyle no morirá. El freestyle es una forma de expresarse que existía antes de FMS y continuará haciéndolo incluso si este último llega a su fin. Lo que parece peligrar es la reductabilidad económica que se pueda tener en el circuito los siguientes meses o años. Red Bull parece ser la única corporación que encontró la forma de hacer eventos masivos cada año con el éxito suficiente para continuar realizándolos. Esta pausa, lejos de ser el apocalipsis en el que decenas de competidores pierdan su empleo, puede ser una oportunidad de reflexión y de replanteamiento bastante necesaria sobre qué clase de eventos y en qué clase de lugares es posible hacerlos con la fanaticada actual, sobre el impacto que puede tener el tipo de formato y ascensos que hoy tenemos, sobre lo importante que es cuidar el show, a las ya consolidadas y a las nuevas estrellas. Quizá tomarnos un respiro nos ayude a todos a recordar por qué amamos esto, la razón por la que lo hacemos y que el freestyle no se muere mientras los que formamos parte de él no lo permitamos.